Suma colaborar con la gente, estar más cerca de la gente, suma estar en un plan de gobierno, y sabemos que la garrafa está subsidiada en un gran porcentaje por el gobierno, entonces nuestro granito de arena es venir con los camiones donde la gente lo necesita, y bueno, colaborar y traer una buena garrafa como es la de Shell, a los barrios, acercarse a las 16 pesos, colaborar, dar una mano, ¿Se ve con buenos ojos un programa como este? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, ustedes recuerden que la garrafa siempre la usa la gente más necesitada, entonces cómo no se va a ver con buenos ojos algo a otra sociedad, por fin llegó esto, por fin llegó esto. ¿Este tipo de gas, de dónde provienes, de diferentes plantas del conurbano bonaerense, de dónde sale? Bueno, nosotros en este caso trabajamos con Shell Gas, que sí que es de la destilería del DocSoup, directamente de Shell, pero sí, en el programa también está la gente de YPF o la gente de Total, que es gas 100% argentino. Bueno, Febo Gas distribuye en los partidos de Florencio Varela y Berazategui, distribuye la marca YPF Gas, y es una empresa con más de 50 años en el rubro, que ha distribuido diferentes marcas y hace más de 12 años que está con la empresa YPF Gas. Sí, se vende mucho, hay muchos barrios nuevos, Varela en especial fue el partido del conurbano que más creció, Berazategui también anda ahí, porque hay muchos lugares en la periferia que usan gas, gas envasado, no tienen gas natural y bueno, esa gente sigue consumiendo y cada vez es más gente, hay más barrios nuevos, solo basta caminar un poco las zonas. Nosotros estamos muy agradecidos con la municipalidad, porque siempre la municipalidad ha colaborado con la mesa de trabajo, y esta jornada nos sirve para que si la gente pueda hacer su canje de la lamparita, cambiar cuatro lamparitas viejas por cinco, o con el DNI puede llevarse dos, también la facilidad de poder comprar una garrafa a 16 pesos, que en este momento con el frío que hace, la gente la verdad que necesita, bueno, mucha gente tiene gas natural, pero también hay gente que todavía posee gas a garrafa, y esto les facilita para que puedan venir acá a poder retirar una garrafa a 16 pesos.